¿Cuándo hay varios oradores antes de que tú tomes la palabra? Casi se te olvida lo que ibas a decir porque te vas sugiriendo cosas a medida que van interviniendo y de eso voy a hablar yo. Por ejemplo, cuando la alcaldesa o la secretaria general de Juventudes decía que estaban nerviosas, tú no sabes el nervio que yo tengo cada vez que subo a una tribuna. Y cuanto más veces subo, más nervioso estoy. Y ahora estoy descompuesto. Recuerdo cuando volví a la universidad, hubo un profesor que vino a mi clase y me dijo oye, estoy dando sistemas electorales y mañana me toca dar campañas electorales. ¿Te importaría a ti darme la clase a mí, a sus alumnos? Porque dice, pues imagino que tú habrás hecho varias campañas electorales. Yo le dije en ese tiempo, el año 2008, hasta el momento 56. Digo, ¿tú cuántas has hecho? Dice, yo ninguna. Digo, ¿y no te parecería que tú estarías mejorando los fonemas, los morfemas, las oraciones simples y compuestas y yo dando sistemas electorales, etcétera, etcétera? Pero las cosas en la universidad, hablando de enseñanzas, son como son. Y si tú eres filólogo, pues tienes que dar filología, aunque yo sabía más de política que de filología en aquel momento. Este asunto que nos trae hoy aquí, y que yo le doy las gracias a Fernando por invitarme siempre, en un principio me invita por cortesía, acabo de terminar de ser presidente y me invita por cortesía, pero cuando ya, un año tras otro, llega la invitación, digo, pues seguramente es porque lo que digo tiene algo de importancia, porque si dijera tontería ya no me invitaría nunca más, porque no tendría obligación de hacerlo. Por lo tanto, quiero reconocerte el afecto, porque entiendo que si me sigues invitando es porque cree que puedo aportar algo a estas interesantes jornadas que hacemos sobre memoria histórica antes, memoria democrática ahora. Y a Marisol le agradezco sus palabras. Mire, yo he conocido a muchos secretarios de organización y algunas secretarias de organización, tanto a nivel local, como provincial, como regional y como federal. Y nunca tuve una buena impresión de casi ninguno, porque son los malos y las malas de la política, los secretarios y secretarias de organización. Y, sin embargo, Marisol me produce un cierto atractivo, porque a mí me trata como yo esperaba ser tratado después de tantos años prestando servicio al Partido Socialista y a esta región. Y, por lo tanto, te agradezco mucho, Marisol, ese afecto, ese cariño, que siempre me demuestra, a pesar de que eres la secretaria de organización y que debería ser la mala de la política y tratarme casi a palos. Y, sin embargo, me tratas con respeto, con cariño, y yo te lo agradezco profundamente. Como voy a decir algunas cosas que a lo mejor nadie me compra, diré que yo soy el primer extremeño de mi familia. Mi madre se llamaba María Elisa Ibarra Usabal. Casualmente, al lado de Tolosa, Pachi, hay una aldea que se llama Ibarra y a la izquierda hay otra que se llama Usabal. Esto es aldea. Por cierto, cuando yo estuve en Francia, un alumno mío era de Ibarra. Conseguí conectar con su familia, conseguí que la madre los sábados me invitara a un cocido fantástico en Nantes y conseguí ir los jueves a unas reuniones que se celebraban en un bar delante, que resulta que eran gente que en aquel momento parecían antifranquistas y que después demostraron que eran unos canallas, hijos de putas, asesinos, pero que en aquel momento yo estaba encantado de tomarme una cerveza con gente que aparentemente eran antifranquistas. Quiero decir que mi padre estuvo en la Batalla de Madrid. Ahora estoy leyendo un libro de Javier Reverte sobre la Batalla de Madrid. Y de la Batalla de Madrid a un campo de concentración y de un campo de concentración a Extremadura. Y aquí nací yo. Soy el primer extremeño de mi familia. Algunos creen que vengo de tiempos atrás en Extremadura porque como tengo un extremeño cerrado, me dicen, ¿tú cómo tienes un extremeño tan cerrado? Digo, por oposición a mi padre y a mi madre. Porque cada vez que llegaba a casa y decía, tengo los dedos sucios, mi madre me decía, los dedos. Y yo decía, ¿qué coño los dedos? Los dedos, como se habla en mi calle. Yo quería hablar como se hablaba en mi barrio. Y por eso tengo un extremeño así, en cierta medida. Quiero decir que de penas yo puedo hablar mucho. Mucho. Porque mi padre era un depurado. Y los depurados, como sabe Pachi, era gente que no podía trabajar en ningún lado. Y entonces malvivían, trabajando para el vecino, para no sé qué. Yo tuve médico por primera vez a los 23 años. Y por eso ahora voy tanto al médico cada vez que hace falta. Dicen que van muchos médicos. Coño, si no podéis, hasta los 23 años ahora voy al médico muchísimo. Por lo tanto, de lo que yo diga sobre este asunto, lo voy a decir sin rencor y sin penas. Yo no quiero tener penas porque bastantes penas hemos tenido. Yo pertenezco a la generación de la segunda mitad del siglo XX. Hubo dos generaciones, o tres, en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que hicieron esas generaciones de la primera mitad del siglo XX? Dos guerras mundiales, dos guerras mundiales. La primera, como consecuencia de que las élites económicas y las élites conservadoras se alinearon con partidos muy de derechas. Y la segunda, por el miedo al comunismo, etcétera, surgieron dos tipos de enfrentamientos que hicieron posibles dos guerras mundiales, que es la herencia que esas generaciones nos dejaron a las siguientes. La segunda generación, la segunda generación del siglo XX, es aquella que fue capaz de hacer una transición que nos ha permitido llegar hasta hoy en unas condiciones de paz y de tranquilidad como nunca jamás se había conocido en la historia de España. Yo he dicho en algunas ocasiones que en estos momentos estoy en la sobremesa de mi vida. Ya termino la comida y estoy en la sobremesa. No sé cuánto durará, pero ojalá que dure mucho. Y, por lo tanto, en la sobremesa se tiene más tiempo ya para frivolizar o para reflexionar, para pensar, para darte cuenta de que no siempre estás en posesión de la verdad, de que hay otros planteamientos que son dignos de ser escuchados, de que no siempre estás en el uso de la razón. Le aconsejo siempre a los jóvenes socialistas que cuando militen en el partido sepan que aquí nunca está totalmente la verdad absoluta. Que de vez en cuando nos equivocamos, que de vez en cuando erramos, que de vez en cuando dudamos, porque la verdad absoluta está en muy pocos sitios y en algunas ocasiones tenemos principios inmutables, pero en otras ocasiones podemos discrepar y podemos pensar. Y la libertad, la libertad solamente tiene sentido cuando la ejerce el discrepante. Si no se puede discrepar, no hay libertad. Ve a ser China, ve a ser Rusia, donde en estos momentos no se puede discrepar de la verdad oficial. Si tú no puedes discrepar de la verdad oficial, tú no eres libre. Y hubo un tiempo donde ser progresista era luchar por la libertad de expresión. En eso consistía ser progresista. Y yo quiero seguir siendo progresista. Y, por lo tanto, pelear para que mi libertad de expresión no me la quite nadie. No me la quite nadie. Bastante tiempo estuvimos, durante 40 años, sin esa libertad como para que ahora yo sucumba al chantaje de que no digas tal cosa porque le vas a hacer el juego a la derecha. No voy a aceptar ese chantaje. Me voy a expresar con la libertad que a mí me enseñaron mis mayores, que a mí me enseñó la gente mayor del Partido Socialista de que siempre hay que intentar decir la verdad y siempre hay que intentar hablar desde la libertad. Porque si nos callamos, nuestros silencios son los agujeros por los que se cuelan las mentiras perniciosas de la extrema derecha. No lo olvidemos. Nuestros silencios son utilizados por ellos. Y cuando esta olona, o como se llame, dice que las mujeres hoy en España tienen mucho miedo en Andalucía porque vienen gente inmigrante, está mintiendo. Y si nos callamos, estamos permitiendo que esas mentiras penetren en el seno de la sociedad e incluso en algunos votantes socialistas que se dejan influir por las calumnias, por las falsedades de esa gente. Porque las mujeres andaluzas, como las extremeñas o las madrileñas o las vascas, no tienen miedo de ser violadas por la gente que viene de África. Es mentira. El miedo que pueden tener algunas y algunos es no poder pagar a luz al final de mes, no poder hacer frente a los gastos de las matrículas del niño, no poder tener un trabajo estable y fijo. Esos son los miedos que nos atosigan. Y no los miedos de los que habla esta olona, que es mentira y que está permitiendo que la gente piense que el enemigo está fuera y que viene a quitarnos los trabajos y a violar a nuestras mujeres cuando el miedo que tenemos no es precisamente eso, sino es el miedo de podremos llegar a final de mes, sí o no. Y ese es el miedo que tienen algunos. Guerras civiles, ha habido muchos en la historia de la humanidad, muchas guerras civiles. Quizá la más famosa de todas fue la del Peloponeso, la batalla, la guerra civil de los griegos, la más vergonzosa de todas para ellos. Y en todas las guerras civiles predominan algunas constantes que se repiten incansablemente cualquiera que sea la circunstancia y cualquiera que sea el escenario en el que se han producido. Una de esas constantes históricas que adornan las guerras civiles es la creencia de que las guerras civiles generan espirales de violencia y resentimientos que pueden resultar interminables si no se cortan a tiempo. Y yo sé que cuando ha habido una guerra civil como la nuestra es muy difícil apagar las cenizas, es muy difícil que las cenizas se enfríen porque ha sido una guerra tremenda, terrorífica, en la que hubo muertes, asesinatos, crueldad, por muchas partes, también por la parte republicana. Y algo parecido ocurre con las tiranías o con las dictaduras de cualquier tipo, del tipo que sean. En ambos casos, la memoria puede convertirse en un factor clave para impedir incidir en la guerra o en la dictadura. En la transición, de la que se ha hablado antes por parte de Guillermo Mebrefe, supimos distinguir lo que era el pasado de lo que era lo pasado. El pasado es inamovible, el pasado está ahí, el pasado no hay quien lo cambie, lo que ha pasado ha pasado. Pero lo pasado sí que es interpretable. No se dice el pasado, pasado está, se dice lo pasado, pasado está. ¿Por qué? Porque el pasado son acontecimientos históricos que son inamovibles y lo pasado son las consecuencias de hechos que los ciudadanos, que los humanos, hemos sido capaces de cometer, una vez con alegría y otra vez con sufrimiento. Y ese lo pasado es el que puede condicionar o no el futuro de generaciones posteriores. Están bastante equivocados quienes leen ahora la transición como una época donde el paso de un régimen dictatorial a otro democrático se hizo en un ambiente pacífico y de igual a igual. Hay algunos que creen, sobre todo al principio, que la transición fue un coser y cantar. Aquí todo el mundo se puso de acuerdo y aquí, más o menos, en un proceso casi ilvanando, se llegó de una dictadura a una democracia. Para aquellos que piensen que eso es así, les recomiendo que pidan por Amazon una película que ya tiene sus años, que fue en el año 1979, de Bardem, los siete días de enero. Y ahí se darán cuenta, en esa película, o también en alguna otra, como La camada negra, de 1977, se darán cuenta de que en aquellos tiempos, en los años setenta, precisamente la violencia hizo su aparición y fueron los años más violentos desde que el franquismo ganó la guerra civil y comenzó una dictadura de cuarenta años. Y está muy equivocado que en la transición hubo un pacto por el olvido. Lo ha dicho antes Guillermo. En la transición no se pactó el olvido. No se dijo, pasemos páginas sin leerlas. El pasado pesaba como una losa sobre todos nosotros. Como una losa sobre todos nosotros. Y porque teníamos conocimiento de lo que había pasado y del pasado, fue por lo que se hizo lo que se hizo para, como han dicho ya varios compañeros, intentar no volver a repetir lo que habíamos cometido en épocas anteriores. Os leo una frase. Lo que los comunistas no queremos de todo corazón es que en España vuelva a haber una guerra civil. Este fue el primer mensaje que Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, hizo en las elecciones del año 1977. Acababan de legalizar al Partido Comunista y su primer discurso en televisión de Santiago Carrillo fue ese. No queremos de todo corazón que en España vuelva a haber una guerra civil. Ese mensaje de Carrillo no era más que la continuación de lo que fue en el exilio español el documento de reconciliación nacional del Partido Comunista de España en el año 1956. En el año 1956 el Partido Comunista de España en el exilio hace un documento que proclama y quiere la reconciliación nacional. Y en abril de ese mismo año un grupo de estudiantes, entre los que había algún compañero nuestro, un grupo de estudiantes universitarios hacen un manifiesto, eran todos antifranquistas, que empieza así. Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, y continúa una proclama contra la dictadura. En 1959, Luis Araquistán, seguramente muchos de los que estáis aquí sabéis de quién estoy hablando, Luis Araquistán era el padre de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español en la Guerra Civil. Es decir, que no era cualquier cosa. Era amigo de que el partido se bolchevizara, de que el partido pasara a la órbita de la Unión Soviética. Bueno, pues, este hombre, este compañero nuestro, Luis Araquistán, tres meses antes de morir, escribe lo siguiente. Para mí, no hay más que dos clases de español. Los que quieren hacer las paces de la guerra y los que no quieren. Esto dice Luis Araquistán, padre de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español. Y por esas mismas fechas, se conmemora, en abril, se conmemora la proclamación de la República. Y su presidente en el exilio, Diego Martínez Barrio, exhortó a los españoles a echar las llaves y el cerrojo a los recuerdos de la guerra civil. Largo Caballero, Largo Caballero, el Lenin español, en 1946, antes de morir, hizo una propuesta de transición y plebiscito. Transición y plebiscito. Porque se dio cuenta de que era imposible derribar verticalmente a una inocua dictadura y porque no era posible hacer una revolución que terminara con el franquismo. Y por eso pidió, en un escrito, que se hiciera una transición ordenada, negociada y pactada y un plebiscito para que los españoles decidieran sobre ese pacto y ese acuerdo. En 1961, el Grupo Liberal Monárquico, dirigido por, en el interior, por Joaquín Satustegui, con el que yo coincidí como diputado en el año 77, elaboró un documento que se llamaba Proyecto de Transición a una situación política regular y estable. Proyecto de Transición a una situación política regular y estable. Y ahora, se acaba de cumplir 60 años de que Satustegui, en la oposición al franquismo dentro de España y un grupo importante de opositores al franquismo en el exilio, se reunieron en el famoso contubernio de Muni en el año 1962. No lo llamaron ellos así contubernio, fue el ABC el que dijo que se había celebrado un contubernio en Muni. Encarcelaron a los que volvieron. Es decir, no es que en España estuviera prohibido reunirse, es que estaba prohibido reunirse en Muni también, porque los que se reunieron en Muni, cuando volvieron a España, fueron detenidos. ¿Y qué es lo que allí se hizo? Allí se hizo un documento, un plan de transición y reconciliación nacional, que venía, fraguándose, desde hacía ya unos cuantos meses en España. Y ese contubernio, esa reunión de españoles opositores de dentro y fuera de España, terminó la reunión, ¿sabéis cómo? Con un abrazo entre el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el exilio, Rodolfo Llopis, y ni más ni menos que José María Gil Roble, que había sido el presidente de la CEDA, que había tenido un protagonismo brutal en la guerra civil española. Se dieron un abrazo queriendo demostrar que era posible la conciliación nacional entre españoles. Luis Jiménez de Asúa, otro militante socialista destacado, tanto es que llegó a ser vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Federal y presidente de la República en el exilio, uno de los padres de la Constitución del año 1931 de la República, declaró en 1966 en una revista lo siguiente «Los hombres del exilio podemos desempeñar el papel de consejeros para impedir que las nuevas generaciones tropiecen en las mismas piedras con que nosotros nos herimos». Así que he puesto estos ejemplos, pero podía poner muchos más, porque la historia está llena de citas que hacen referencia a lo que pensaban la gente nuestra que había perdido la guerra y que estaba en el exilio. Muchísimos ejemplos. Ya digo, desde el Partido Comunista hasta cualquier militante del Partido Socialista de un cierto nivel como Prieto, Lago Caballero, Asúa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que quienes acusan a la transición, y lo estamos viendo diariamente desde hace ya unos cuantos años, de traicionar a los vencidos por el franquismo, es incongruente la acusación porque sus palabras, las palabras de ellos, de los que estaban en el exilio, invocaban la reconciliación y la no utilización del pasado como arma política contra los vencedores. Esto es lo que querían. Esto es lo que querían ellos. El peso de lo pasado contribuyó a una concepción paliativa de la memoria. No lo voy a negar. Es decir, recordamos lo que había pasado, pero recordamos paliativamente lo que había pasado. Después, si queréis, si hay coloque, lo que sea, podemos entrar en interpretaciones de por qué ese recuerdo paliativo. El intento de gobierno, o mejor, más que el intento, la propuesta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de la ley que se ha citado aquí por parte de la secretaria de Juventud y Socialista del año 2007, que por cierto era una ley apócrifa en su nombre, no se llamaba ley de memoria histórica, pero la denominamos así, porque tenía una parte absolutamente noble que yo apoyaba incondicionalmente, que era el empeño por recuperar lo que aquí se ha dicho por Ester y lo que aquí se ha dicho por algunos otros, recuperar los cuerpos de los miles de asesinados en cunetas y en tapias de cementerio. Ese era y sigue siendo un afán elogiable que nadie puede negar, ni siquiera aquellos de derecha recalcitrante pueden negar el derecho que tienen los herederos de los vencidos de recuperar sus cuerpos. Y hay un ejemplo además que lo explica muy bien. En el año 2007 no recuerdo muy bien ¿os acordáis del JAS 42? El avión militar que se estrella y que entregan a los cuerpos de mala manera en trozos de cuerpo en cajas etcétera y la familia con todos los familiares con todo el derecho reclamaron porque querían enterar a sus muertos de verdad darles paz y sepultura y no un trozo de uno y un trozo de otro. Y eso que lo entendió todo el pueblo español no sé cómo no van a entender que se quiera ir a la mina y recuperar los cuerpos de aquellos que fueron asesinados masacrados y que tienen todo el derecho a que sus familiares los entierren recuperen su memoria y recuperen su nombre. Por lo tanto ahí no había nada que oponer. La segunda parte de esa ley es la parte que yo cuestiono porque tenía una doble estrategia. Ponía en entredicho el espíritu de la transición os estoy diciendo lo que ha sido la transición muy brevemente y lo que eran los pronunciamientos de nuestra gente que estaba en el sitio. ¿Por qué? Porque crea un debate permanente sobre el pasado que sitúa a la derecha en connivencia con el franquismo. Uno de los objetivos de esa ley yo creo que era situar a la derecha al Partido Popular en connivencia con el franquismo. No importaba que después hubiera una resolución en el Congreso de los Diputados y el Sencipachi era presidente entonces del Parlamento en el que se condenó el franquismo por parte de la derecha. Pero nuestro objetivo era aislar a la derecha para que tenga que estar defendiéndose constantemente de connivencias con el franquismo frente a nosotros que estamos intentando recuperar la memoria democrática. Y en segundo lugar esa ley tenía también la posibilidad de alimentar un antifranquismo retrospectivo que sirviera de espacio de entendimiento de gente que nunca podíamos estar unidos pero que alrededor de la memoria antifranquista de la memoria democrática podía unirnos. Y ahí está Bildu y ahí están los independentistas catalanes y ahí está Izquierda Unida y ahí está Podemos y ahí estamos nosotros. eso nos une antes no entre otras cosas porque mientras existió el telón de acero mientras existió el comunismo soviético esa izquierda supuestamente más elegida que nosotros podía hacer grandes relatos respecto a la revolución y respecto al comunismo. Cuando eso se hunde cuando los trabajadores industriales comienzan a desaparecer se quedan sin relato se quedan sin relato y el relato que les viene bien es el relato de intentar romper la transición para unirse alrededor de un antifranquismo que yo creo que en estos momentos no tiene más razón de ser que el intentar encontrar un sitio que habían perdido como consecuencia del final del comunismo. El objetivo lo hable de Zapatero de dar sepultura a la víctima después de 15 años no se ha conseguido no se ha conseguido es decir la ley no ha tenido todos los efectos que tenía que haber tenido y que yo desde aquí reivindico y que estoy de acuerdo de que en la mina y en cualquier sitio se hagan los esfuerzos habido y por haber para compensar la pobreza de Rajoy que no puso ni un solo euro para poder hacer la búsqueda de tantas y tantas víctimas que todavía andan por ahí desaparecidas sin que nadie pueda darle el descanso merecido. Hay que ponerse en la piel bienintencionada de los herederos de aquellos que murieron y que fueron olvidados. Es decir yo sostengo la tesis de que cuando uno se ducha se ducha de cuerpo entero se limpia el cuerpo entero y sin embargo durante el franquismo se limpió una parte del cuerpo de España y se dejó teóricamente sucia la otra parte y así no tenemos una España única tenemos dos Españas y tenemos la obligación de ahí la parte buena de la ley de Zapatero tenemos la obligación de limpiar también la otra parte porque esa otra parte que perdió también era España y tenemos la obligación de intentar recuperarlo y tenemos el derecho de enterrar dignamente a sus muertos y sobre todo dejar clara su memoria que es una de las partes que a mí misma me interesa es decir mucha gente que fue asesinada fue asesinada simplemente porque eran republicanos socialistas pero no eran ni criminales ni asesinos yo sostengo que tenemos que intentar separar a los asesinos de los que combatieron dignamente por unas ideas pero el de la retaguardia el que mataba simplemente por matar por venganza etcétera etcétera no lo quiero no lo quiero ni siquiera reivindicar por eso todavía me extraña que haya algunas calles en nuestra región y en Madrid por ejemplo donde se recuerden todavía algunos generales que eran auténticos criminales la polarización política consecuencia de la memoria ha tenido dos beneficiarios por una parte a nosotros que nos ha permitido formar ese bloque que gana las elecciones o que permite gobernar con todos esos socios que hubiera sido imposible hacerlos antes pero resulta que esa ley tiene daños colaterales y el daño colateral es que la derecha extrema ha dicho nosotros también tenemos nuestra memoria y han empezado a romper el pacto de la transición han empezado a romper el espíritu constitucional y fundacional de la transición y han dicho aquí amplias castillas nosotros también tenemos memoria histórica y nosotros también queremos recuperar a nuestros muertos empezando por aquellos que mató Santiago Carrillo en Paracuellos así que queridas amigas y queridos compañeros nosotros y de ahí el título de mi de mi charla de la memoria como arma de futuro nosotros no necesitamos ampararnos en la memoria para saber quiénes somos no lo necesitamos si tenemos que seguir apostando por hacer posible que descansen en paz aquellos que fueron asesinados pero no necesitamos apoyarnos en la memoria histórica o democrática para intentar saber quiénes somos y nosotros somos fundamentalmente un proyecto de igualdad esto es lo que ahora mucha gente pregunta ¿qué es el socialismo? un proyecto de igualdad pero un proyecto de igualdad no para salir de la misma raya sino para llegar a la misma meta que no es lo mismo yo he leído el otro día que el presidente de Iberdrola cobra 13 millones 200 mil euros al año y que sus trabajadores cobran una media de 70 mil euros que me parece mucho pero sí vamos a suponer que es verdad son 140 veces más lo que cobran los altos directivos de esa empresa con respecto al conjunto de los trabajadores y hay una empresa del IBEX 35 cuyos directivos cobran 430 veces más que la media salarial de sus trabajadores me parece un disparate Bezos el de Amazon que cité anteriormente tiene un millón 300 mil trabajadores en el mundo y tiene una fortuna personal de 196 mil millones de dólares 196 mil millones de dólares he hecho los cálculos si a sus trabajadores al millón 300 mil trabajadores le pagara el doble de lo que les está pagando se quedaría la pobre criatura con 163 mil millones de dólares que ya es ser pobre digo yo digo yo que para qué coño querrán tanto cuántos jamones se comen al día esa gente se tendrán que comer 10 jamones tendrán tendrán que comprarse 20 yates todos los días 200 coches de lujo yo para qué quieren eso si le pagaran lo mismo diría del de Mercadona diría de otros muchos que ha hecho si le pagaran el doble a sus trabajadores no tendrían que esconder el dinero en ningún paraíso fiscal y si nos lo pagaran a nosotros nosotros sí que cotizamos hacienda por lo tanto si en lugar de ganar 2.000 euros ganáramos 4.000 pagaríamos más hacienda hacienda sería más rica y nuestros hijos podrían hacer el mismo máster que va a hacer la princesa Leonor después de pasar por el instituto de lujo que está pasando entonces esto yo creo que es lo que nos distingue en estos momentos la igualdad los otros son derechos constitucionales yo pienso qué es lo que en estos 40 años hemos sido capaces de conseguir los españoles y te pones a echar cuentas y hay cantidad de cosas que cada una te sorprende más desde internet hasta las pensiones para que no tenían ninguna desde desde la escuela hasta los 16 años hasta la sanidad universal para todos ¿sabe lo que a mí me ha más sorprendido que hemos sido capaces de hacer? conseguir la igualdad entre hombres y mujeres porque eso sí que era histórico eso venía desde el inicio de la humanidad la mujer inferior al hombre de tal forma que hasta el año 1975 el código civil decía en uno de sus artículos que la mujer era congénitamente imbécil año 1975 y en el año 1981 se modificó el código civil para que la mujer pudiera abrir cuentas corrientes viajar sin permiso etcétera etcétera del marido año 1981 hoy eso ya no existe hoy la mujer afortunadamente se ha tirado a la calle aunque dudo que haya muchos hombres que hayan entrado en casa yo cuando era chico cuando era pequeñito mi madre me hacía todo me hacía la comida me hacía la cama me lavaba la ropa me ayudaba a hacer pipí todo todo pues ahora sigue habiendo hombres que lo único que han aprendido ha sido hacer pipí lo demás se lo siguen haciendo en casa porque no han aprendido que el botón de una lavadora es más sencillo de apretar que el de un ordenador así que me parece que eso es lo más grande que hemos conseguido y dentro de nada vamos a ver a los coches circulando por las calles sin conductor y dentro de 50 o 100 años habrá gente que se suba a esta tribuna y dirá cuidado que eran cazurros y burros los ciudadanos de los años 2022 que fueron capaces de inventar coches que circulaban solos y sin embargo no fueron capaces de hacer que todo el mundo tuviera derecho a tener una vida digna que en eso consiste la igualdad cuando a mí me dicen pero la igualdad ¿qué es? digo tener una vida digna no, pero es que usted si quiere igualdad para todos está renunciando al mérito y a la capacidad digo bueno pues muy bien le compro el discurso ¿cuánto cree usted que tiene que haber de diferencia entre un directivo de una gran empresa y sus trabajadores? ¿cinco veces? muy poco ¿diez? ¿cuarenta? ¿cien veces? ¿le parece? ¿cuatrocientos cuarenta veces hay de diferencia? estaríamos de acuerdo en que seguramente con veinte o treinta seríamos capaces a lo mejor de hacer posible que mucha gente que no tiene posibilidad de tener una vida digna pudiera tener una vida digna para él para ella y para sus hijos y lo que estoy diciendo no tiene que ver con el comunismo el comunismo quiere la pobreza por debajo yo quiero la igualdad por arriba pero además esto lo que hizo también un presidente norteamericano Roosevelt Roosevelt hizo una ley cuando las cosas vinieron maldadas en los años malos de los años treinta hubo una ley donde todo aquel que ganara más de cien mil dólares el exceso pagaba el noventa por ciento en Hacienda o sea si tú ganabas cientos diez mil los diez mil eso pagaba el noventa por ciento y estuvo a punto de hacer una ley que después no hizo yo creo que porque como la pedían los pocos comunistas que había en Estados Unidos el tío se arrepintió que era no se podía tener una fortuna mayor de veinticinco mil dólares estamos hablando de los años treinta así que no sé por qué nosotros no deberíamos intentar pelear para conseguir una igualdad tenemos la consejera de educación el otro día le mandé una nota diciendo somos el país de Europa que tiene más días de vacaciones que recibos no digo nada si lo consideramos si lo comparamos con Corea del Sur o con China ahí tienen casi trescientos días de nosotros el que menos el que menos pero por ejemplo en Finlandia este casi nadie se queda nunca atrás en un curso escolar porque ahora que nos parece que nos van a sobrar profesores porque tenemos pocos niños hay profesores que se especializan y al lado del aula hay un despachito donde van los niños que se van quedando atrás para que salgan adelante y puedan seguir el ritmo de sus compañeros eso se llama igualdad aquí no aquí la derecha habla y dice el que no valga a la puta calle nosotros teníamos que intentar decir el que no valga vamos a ver si somos capaces de que valga porque seguramente estará pasando por mil procesos con trece catorce quince años lo que estamos oyendo ahora respecto al suicidio de la gente de la gente joven de los adolescentes etcétera etcétera qué estará pasando por la cabeza de esas criaturas así que ese es el arma de futuro del que yo hablaba nosotros no necesitamos la memoria más que para enterrar a aquellos que fueron masacrados y olvidados y el resto para intentar hacer una política de igualdad que es lo que hace posible que uno se sienta feliz de intentar que todo el mundo tenga una vida digna nada más y muchas gracias aplausos